La Plataforma de Gestión Operativa Policial, PGOP, proporciona a las instituciones de seguridad y urgencias la recepción de alertas, geolocalización de agentes de seguridad y emergencias, manteniendo una comunicación rápida y efectiva. Permite en tiempo real el envío de avisos y alertas para atender los incidentes de manera inmediata en el lugar exacto. Nuestra tecnología permite mantener una comunicación bidireccional a través de teléfonos inteligentes, análogos, tablets, radiocomunicación y aplicaciones web instaladas en dispositivos móviles con el fin de mantener un enlace directo entre la ciudadanía y las instituciones de seguridad y emergencias. Esta tecnología permite diferentes opciones de conexión y comunicación, combatiendo el crimen con el envío de refuerzos y rapidez en la toma de decisiones ante un incidente. IRC Technology, la solución eficaz, preventiva y tecnológica, líder en soluciones empresariales y gubernamentales con más de 20 años de experiencia. IRC Technology, la solución eficaz. 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 Gracias.